Un equipo de especialistas liderado por un académico de la Escuela de Ingeniería Eléctrica se encuentran trabajando en un proyecto de investigación que ayuda al desarrollo de energías renovables, el cual tiene un impacto directo en la industria y facilita este conocimiento a otros expertos del área quienes podrían utilizar este recurso en la evaluación de un proyecto eólico en específico. Lo primero que queremos saber es en qué consiste su proyecto de investigación. Bueno, básicamente el proyecto de investigación consiste en el estudio de la vida útil de los componentes de los convertidores de potencia asociados a los generadores eólicos. Estos componentes de potencia básicamente son semiconductores, que son los que están de alguna forma permitiendo el flujo de potencia desde el generador hacia la red y estos semiconductores están sometidos a estrés térmico y eléctrico. Entonces nosotros lo que estamos haciendo básicamente es hacer un estudio de cómo afecta a este estrés eléctrico y este estrés térmico a la vida útil de estos componentes. ¿Por qué es importante realizar este tipo de análisis de vida útil de los convertidores eólicos? Bueno, básicamente en convertidores eólicos, en generadores eólicos como uno lo conoce, para conectar el generador propiamente tal que accionado por el ASPA hace la red eléctrica, que está operando la red a una frecuencia fija y un voltaje fijo, mientras que la ASPA tiene una velocidad variable. Necesitamos los convertidores de potencia que hacen la interfaz entre estos dos mundos, por decirlo así, ¿no es cierto?, a una frecuencia variable hacia una frecuencia fija. Y la importancia justamente radica ahí porque estos convertidores tienen una vida útil, los componentes están permanentemente encendiéndose, apagándose, están manejando grandes cantidades de potencia, grandes cantidades de corriente, trabajan con voltajes extremadamente altos, estamos hablando del orden de kilovolt hacia arriba. Y existen distintas configuraciones de convertidores, lo que nosotros llamamos topología, que básicamente son arreglos circuitales de estos semiconductores. Entonces, la idea es poder obtener una vida útil o poder decidir qué tipo de convertidor tiene una mayor vida útil que otro tipo de convertidor a lo largo de algún proyecto. O sea, por ejemplo, tú quieres instalar un proyecto de 30 megawatts, ¿no es cierto?, y tienes pensado que ese proyecto te vaya a durar 10 años o 20 años, depende del horizonte de proyección que tú hayas hecho cuando hiciste la inversión inicial. Entonces, básicamente este estudio te va a poder ayudar a definir qué tipo de convertidor voy a yo instalar. Hay otras también aristas que hay que ver, que son, por ejemplo, la cantidad de potencia que pueden manejar estos convertidores. Porque dependiendo del arreglo de los semiconductores o estas topologías que yo te decía, es la cantidad de potencia que yo puedo manejar. Por lo tanto, tengo que hacer un análisis de la potencia que yo requiero, más lo que estamos introduciendo nosotros, que es entregarle además al inversor, ¿no es cierto?, o a la empresa que quiera invertir en tener una central generadora eólica o una, lo que llaman un wind farm, que es una granja eólica, ¿no es cierto?, decirle además la información extra de este es el tipo de convertidor que ustedes tienen disponibles, esta es la vida útil de cada uno de ellos que estamos estimando y por lo tanto cuál se puede ajustar más a sus requerimientos en cuanto a su proyección. Sabemos, por ejemplo, la importancia. ¿Y de qué manera esto beneficia, este proyecto, a la industria y a la sociedad? Bueno, como te comentaba inicialmente, a la industria, obviamente, me está entregando información adicional que yo antes no tenía. Antes, básicamente, la información que uno tiene es, necesito tanta potencia, tengo este tipo de convertidores que son capaces de manejar esta potencia. Nosotros le estamos entregando la componente adicional de la vida útil, estimada de los dispositivos de potencia que están contenidos en esta caja negra, es tanto, bajo estas condiciones de operación. Eso, para la empresa, es un componente sumamente clave al momento de tomar una decisión de invertir en un proyecto de este tipo que son sumamente onerosos. ¿Y a su profe le da seguridad o optimiza, por ejemplo, los recursos que utiliza para ciertas cosas? Te entrega dos cosas. Uno, que puedes optimizar recursos, como bien dices tú. Y lo segundo, es que me permite también tener un espaciamiento o una definición de los periodos de mantención que tengo que hacerle yo a los convertidores. Entonces, puedo yo analizar qué componentes tengo que cambiar, cuándo tengo que cambiarlos, tener una proyección de falla de ese componente, ¿no es cierto?, y son todos información sumamente clave al minuto de tener, ¿no es cierto?, una granja eólica, donde muchas veces me van a solicitar, sobre todo en los periodos de peak de energía, me van a pedir despachar potencia. Y yo necesito tener entonces una estimación de qué unidades tengo disponibles, cuánto me dan a durar y cuándo tengo que hacer los periodos de mantenimiento y cuándo tengo que hacer los periodos de reemplazo. ¿Y a la sociedad, por ejemplo, de qué manera beneficia este tipo de proyectos? Bueno, tangencialmente la sociedad va a llegar sí o sí, porque obviamente la energía hoy en día es fundamental, es un recurso estratégico, nosotros sin energía no podemos mover nada, se nos cae la información, se nos caen las redes, se nos cae todo. Por lo tanto, este tipo de proyectos, obviamente, también al Coordinador Eléctrico Nacional le entrega la información o puede obtener información de qué unidades tienen alguna proyección de vida útil, de qué unidades necesitan entrar en mantenimiento y de qué unidades están disponibles y por cuánto tiempo. ¿Este proyecto, por ejemplo, tiene un impacto a nivel nacional o internacional? ¿O se intenta, por ejemplo, que sea seguido? Primero en el kit nacional y después quizás llega a un impacto internacional. La verdad que el impacto es genérico. Estos sistemas se venden en todo el mundo, se instalan en todo el mundo, por lo tanto, el impacto es genérico. Podríamos decir que también es internacional porque este proyecto lo estamos trabajando en conjunto con un colega de la Universidad de Sevilla, con el doctor Abraham Márquez. Y obviamente estamos tomando información de España y de acá. Te explico un poco. Nosotros para poder hacer estas evaluaciones necesitamos trabajar con perfiles de viento reales. Entonces, estamos tomando la información que tenemos de perfiles de viento aquí de Chile, ¿no es cierto?, de la zona norte, de la zona central, zona sur. Y también estamos tomando perfiles de viento, ¿no es cierto?, que tengamos información en Europa en este caso. Ya me comentó el profesor de Sevilla. ¿Y quiénes más conforman este equipo de trabajo? Bueno, en este minuto, académicos que estamos trabajando con esto, está el doctor Abraham Márquez de la Universidad de Sevilla, está el doctor Samir Kouro de la Universidad de Santa María, y estoy yo trabajando en conjunto con ellos. Y aparte, estoy trabajando con un alumno de Magister, que está por graduarse ya este semestre, y con dos alumnos de pregrado, los cuales ya están viendo su opción de entrar al posgrado. Básicamente un poco porque tenemos algunas proyecciones para realizar con este proyecto. ¿Y este tipo de proyectos, se puede extender otro tipo de energía renovable? Eso es justamente lo que estaba analizando, que te comentaba de extender el proyecto. Como son convertidores de potencia, y los convertidores de potencia hoy en día están presentes, son necesarios en todas las energías renovables no convencionales, porque son esporádicas, la cantidad de energía que yo puedo obtener no está en la forma en la cual yo la manejo en la red eléctrica, por lo tanto yo necesito un componente de adaptación, que viene a ser la electrónica potencia, particularmente los convertidores de potencia. Entonces, la extensión que queremos hacer en este minuto, una vez cerrado el capítulo de eólico, es entrar ya a ver ahora qué pasa ahora con los convertidores asociados a centrales fotovoltaicas. ¿Esto tiene un grado de dificultad más grande en comparación con los eólicos? Lo que pasa es que son distintos. Los convertidores eólicos son convertidores que nosotros llamamos conmutados, donde el voltaje es conmutado directamente. Básicamente, yo tomo un voltaje y lo parto trozando en pequeñas partes y así le puedo bajar el nivel y puedo cambiar su frecuencia. La diferencia de los convertidores que se usan en centrales fotovoltaicas, que la mayoría de ellos no son conmutados, sino que trabajan bajo el concepto de almacenar energía. Tengo dispositivos que almacenan energía y una vez que yo almacené la energía en esos dispositivos, después la puedo enviar hacia la red. Eso trae una componente adicional de dificultad porque, aparte de analizar el desgaste térmico o por estrés de voltaje, o sea, las cantidades de voltaje que necesitan manejar los semiconductores, tenemos que analizar ahora qué pasa con esos componentes que están almacenando energía, cómo se están comportando. Porque si la energía fuera planita, así fija, así, fuera una línea, sería genial porque no tendríamos tantos problemas. El problema es que esa energía no es planita, sino que viene con pequeños, es como una ondita. Entonces, cada una de esas onditas produce cierto estrés o cierto desgaste en los componentes.